Lentejuelas, hilos, chaquiras, plumas, máscaras, botas, cuartas, cueros, cerca de 40 personas de la empresa Tlamachpaki alistan los trajes de charros que los danzantes usarán en el carnaval de este año. Tlamachpaki, empresa especializada en la elaboración de trajes de charros, crece al ritmo que crece el número de participantes en el carnaval de la entidad. A decir de Víctor Antonio Pérez Luna, responsable de la organización actualmente, son cerca de 20 mil danzantes en Tlaxcala, más quienes interpretan estas danzas en el país y fuera de él. Hace dos años iniciamos con ya bordado computarizado porque la demanda ha crecido y aparte una capa artesanal trabajada 100% a mano son muy costosas, puede costar hasta de 18 mil a 25 mil o 27 mil pesos. Hoy en día una capa a máquina de buena calidad viene costando de 7 mil 500 a unos 8 mil 500. De esa manera, al bajar los costos, se incrementa el número de danzantes. La tecnología se suma a la elaboración de los bordados, el pegado de la chaquira y la elaboración de puntas se sigue haciendo de manera artesanal. Pueden ver en una capa, lo único que se trabaja es la parte del bordado, como son las rosas, hojas, tallos y los centros, águila o algún guerrero que cuida el cliente y todo lo demás es artesanal. La colocación de la lentefuela, la elaboración de las puntas, incluso el armado del forro es todo artesanal. Entonces estamos manejando, yo le calculo así un 30% industrializado y el 70% artesanal. Los danzantes marcan las tendencias, buscan productos innovadores. Tlamashpaki toma en cuenta las nuevas ideas sin dejar de lado el atuendo carnavalesco original. Ahora las corbatas tienen detalles bordados, al igual que las chinelas o los colores de las botas. En la chinela ya hay diseños personalizados y para nuestros amigos de Yauquemecan y la zona que bailan huevos de esa parte del estado, estamos personalizando los tubos de las botas. Cuando un cliente nos pide un color, imaginemos, acá tenemos en la parte posterior que es un morado, pues tenemos que sacar una bota morada con toques en oro, entonces tenemos que personalizar la bota, ¿no? Y si hablamos de combinaciones de colores, son impresionantes, estamos hablando de más de 200 combinaciones y nos quedamos cortos. Entonces, de preferencia cuando son trajes nuevos, pues también combinamos la parte de la bota. El vestuario llega a pesar hasta 10 kilos, entre plumas de avestruz, la máscara, la capa y su bordado, el calzado, botas o zapatos con casquillo, además de las chibarras o cueros de gamusa que cubren y protegen las pantorrillas de los chicotazos usados como protectores durante la danza de la culebra, de las innovaciones en los plumerones, máscaras, la danza y su extensión en otros territorios del estado y fuera de él, nos comentará en la siguiente nota Víctor Antonio Pérez Luna. Con información de Edith López, Ahora Noticias.